Eso me parece que nos tiene que llevar a algunas conclusiones, es decir, como militantes no tenemos que sacar el foco de lo que realmente tiene que importarnos, que son los ejes de nuestra campaña electoral, que estarán en breve, por supuesto no voy a ser yo el que los plantee, ni mucho menos, pero no tenemos que salirnos de ese camino, no tenemos que entrar en las provocaciones, que va a haber muchas, ayer veníamos hablando recién de una provocación más que fue la detención de periodistas y fotógrafos en el marco de la cobertura de una marcha, digamos, que no tenía absolutamente ninguna otra connotación que reclamar por el desastre económico que está sufriendo la población argentina, pero lo que pasó ayer no es nada en comparación con lo que va a pasar, si esto realmente, como está pasando, ven amenazada su continuidad. Y en esos ejes de campaña, nosotros, por supuesto que tenemos que plantearle, ofrecerle a la sociedad un programa de gobierno. No me parece que con el recuerdo, con lo que fuimos, con lo que le dimos, o con lo que le dio Cristina a, diría, la mayor parte de la sociedad argentina, alcance como para volver a seducir a ese electorado, volver a que bastos sectores de la sociedad confíen en nuestra propuesta. No basta con eso, me parece que tenemos que ofrecerle un programa de gobierno que mire la coyuntura actual. Lo que hizo Cristina, Néstor y Cristina en 12 años, se hizo en un momento distinto al actual. Hoy el país es otro, está devastado, está endeudado nuevamente como cuando Néstor asumió, con lo cual las recetas tienen que ser otras, los objetivos tienen que ser los mismos, independencia económica, soberanía política y justicia social, ni mucho menos. Las herramientas seguramente van a cambiar y para eso tenemos grandes cuadros y equipos técnicos que tienen nuestra fuerza que seguramente van a ser o van a conformar un programa electoral atractivo. Tenemos que focalizarnos en esos ejes, en los nuestros, pero tampoco tenemos que escaparle al bulto de los ejes que nos propongan ellos. No digo caer en la trampa de discutir solamente lo que ellos necesitan discutir, pero no podemos nosotros hacernos los otras con, fundamentalmente con dos cuestiones que van a plantear ellos en la campaña, que van a ser la cuestión de la seguridad y la cuestión de la corrupción. A pesar de que ninguno de esos dos ámbitos de gestión pueden ofrecer absolutamente ningún resultado del gobierno actual. Todo lo que vemos es una gran farsa, los operativos contra el narcotráfico, los secuestros, la verdad que dan pena básicamente porque no demuestran que efectivamente se esté atacando la criminalidad organizada. Y en términos de corrupción, ¿cómo le voy a escapar el bulto a la discusión sobre la corrupción o los hechos que son acusados Cristina y un montón de compañeros si los que nos persiguen son delincuentes como Buenadío y Estornelo, digamos? Es decir, ¿cómo no voy a darle esa discusión si los que nos están juzgando cometen extorsión para conseguir pruebas que todavía inclusive no tienen? ¿Cómo no vamos a hablar de corrupción si este gobierno es el más corrupto de la democracia argentina? Y no, no me refiero por ahí al caso aislado de algunos tarados de nuestra fuerza que los encontraron con bolsos de dólares o a otros compañeros que están condenados inclusive con condenas firmes por algún hecho de corrupción. Son hechos que la verdad no creo que ningún gobierno del mundo pueda decir acá no existen.